Más al cielo quedan los dolores, los alianzas sola no mande, la cruz sabe ahí mi gracia. Dolores y mueres de yo, es mi alma que sufre mi amor. Que sufrirán tus brazos de cielo, tus besos y tu pasión. ¿Dónde voy, dónde voy, las creencias mi destinación? Solo estoy, solo estoy, por el momento tu amor. No, 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 no.